Bien, vamos a realizar otra pieza con el programa FreeCAD. Vamos como siempre a crear nuevo. Vamos al escenario par de sync, que es el que más estamos utilizando. Vamos a crear un cuerpo y crear un croquis. El croquis lo vamos a crear en el plano XY. Este croquis va a tener... Una circunferencia. Esta circunferencia vamos a hacerla centrada en el origen y con unas dimensiones de 2 milímetros de radio. Vamos a crear otra circunferencia, que va a ser la exterior. Y vamos a crearla así. Esta va a tener, también centrada en el origen, pero va a tener un radio de 8,5 milímetros. Bien, ya está el croquis creado. Vamos a hacer una extrusión y la vamos a hacer de 15 milímetros. Bien, si nos vamos a perspectiva, veréis que es como si hubiéramos creado un cilindro con un agujero central. Vale, vamos a ir a modelo y vamos a renombrar esto. Podemos poner aquí, contorno base. Y esto podemos llamarlo base. Vale. Bien, vamos a ver qué más cosas tenemos que hacer en esta pieza. En esta pieza lo que vamos a crear también es un alojamiento para la cabeza del tornillo, que es cilíndrica. Pues vamos a crear un croquis en esta cara. Vamos a, como siempre, vamos a irnos a modelo de alambres. Vamos a crear un círculo centrado en el origen. Le damos las dimensiones de... Vamos a utilizar diámetro. Y vamos a ponerle 7 milímetros de diámetro. Ya lo tenemos. Vale. Le cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es un vaciado. Y lo vamos a hacer de 5 milímetros. La cabeza tiene 4. Ahí cabrá perfectamente. Le damos aquí. Y ya lo tenemos. Podemos ver la vista como es. Y veis que hay un alojamiento para la cabeza del tornillo. Vamos a irnos a la otra cara. A esta cara que tenemos aquí. Y vamos a, en tareas, crear un nuevo croquis. En este caso vamos a crear el alojamiento para la tuerca. Luego damos a hexágono. Para trabajar mejor vamos al modelo de alambres. Y aquí vamos a crear un alojamiento para la tuerca. Vale. Bien. Esto va a ser vertical. Bien. Lo podemos dejar así. Y ahora vamos a darle las dimensiones. Entonces, la tuerca va a ser una tuerca de métrica 4. Y así que voy a preparar. Aproximadamente le vamos a dar unos 7 milímetros aquí. Y luego vamos a ajustar esta distancia en el radio. Perdón, en el diámetro. Le vamos a poner 7. Y este sería el alojamiento para la tuerca. Voy a comprobar. Dejadme un momentín que compruebe. Sí, con 7 creo que esa dimensión estaría bien. Sí, aproximadamente 7 entre 7. 7 y algo. 7 lo podemos dejar como válido. Vale. Pues tenía varios grados de libertad porque no está justo centrado. Vamos a hacer que estos centros coincidan. Y ahora sí que está perfectamente restringido. La vamos a cerrar. Y aquí hacemos lo mismo que antes. Un vaciado. Y vamos a hacer un vaciado un poco más pequeño. La tuerca mide aproximadamente 3 milímetros. Pues vamos a dejar de 4. Vale, estamos en modelo. Aquí podemos poner contorno. Es el primero que hemos hecho. Es el contorno para cabeza. Aquí podemos poner con hueco. Cabeza. Y aquí el que acabamos de realizar. Pues vamos a renombrarlo con contorno. Tuerca. Y aquí renombramos y ponemos con hueco. Tuerca. Vale. Vamos a pinchar aquí. Ponemos como es. Repasamos un poco a ver si es lo que queríamos. Sí. Tenemos un contorno ahí. Un hueco para la tuerca. Tenemos un hueco para la cabeza del tornillo. ¿Y ahora qué nos quedaría? Bien. Pues nos quedaría como esto va a ser un mando. Rotatorio. Vamos a crear aquí. Unas depresiones para que el agarre sea mejor. Vamos a crear un hueco para la tuerca. Vamos a crear un hueco para la tuerca. Vamos a crear un hueco para la tuerca.